Hola a todos, me he comprado este micrófono para mejorar la calidad de audio aquí en mi canal. El micrófono es el Blue Snowball y la verdad es que da unos resultados excelentes. Una de las características que me llamó la atención de este micrófono es que en su parte trasera lleva un interruptor para elegir los modos de captación de audio. En la posición número 1 el micrófono solo capta el audio por su parte delantera, esto es especialmente para hablarle al micrófono de cerca. En la posición número 2 es lo mismo que la posición número 1 pero capta el sonido con una ganancia de menos 10 decibelios. Esto es especialmente para grabar instrumentos de cerca. Y en tercera y última posición lo que hace es captar el audio a todo su alrededor. Y bueno, la diferencia de audio de este micrófono a mi antiguo micrófono la podéis ver en este vídeo. Ya que desde el principio del vídeo que estoy grabando con el nuevo micrófono. Así que quiero que me digáis como se me escucha ahora. Y bueno, esto ha sido un mini vídeo para informaros de que a partir de ahora me vais a escuchar mucho mejor, con mucha más claridad y mucha más calidad. Así que nada, quiero que dejéis en los comentarios la opinión sobre la nueva claridad de audio de mi canal. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo y dale like. Chau. Chau.